No tengo más que decirte, le doy gracias a Dios por tener la familia que tengo y tú ser parte de ella. Ahora que tengo a mis hijos sé lo mucho que me quiere el viejo, le agradezco los regaños y los miles de consejos que sirvieron para llegar a donde estoy y tener bien claro para donde voy. Mi viejo, la semilla que sembraste ahora ya está dando frutos viejo, mi palabra y ayudar a quien me ocupe solo es tu reflejo. Y no me voy a cansar de agradecer, porque todo lo que soy se lo debo a usted. Y aunque te está costando un poco caminar, tienes mi hombro y aquí te puedes apoyar. Me toca ver por ti y regresate un poco de todo lo que hiciste por mí. Y si pudiera fuera y hablaría con Dios, le pediría solo un único favor, me encantaría si hay otra vida que volvieras a ser tú, mi viejo. Y aunque te está costando un poco caminar, tienes mi hombro y aquí te puedes apoyar. Me toca ver por ti y regresate un poco de todo lo que hiciste por mí. Y si pudiera fuera y hablaría con Dios, le pediría solo un único favor, me encantaría si hay otra vida que volvieras a ser tú, mi viejo. Me toca ver por ti y regresate un poco de todo lo que hiciste por mí.